Fíjate bien donde pisas, fíjate cuando caminas, no vaya a ser que una mina, te desbarate los pies amor. Así comienza la leyenda de este astro latino llamado Juanes. Hasta entonces es un desconocido en el mundo de la música, pero por sorpresa su nombre suena hasta siete veces en las nominaciones de los Grammy Latinos del 2001. Juanes por Fíjate bien. Desde ese momento su luz brilla bajo el firmamento de la canción. Un Juanes tímido, sencillo y lleno de talento acaba de aterrizar en el mundo de las estrellas. Ha llegado para quedarse y escribir las letras más apasionadas de la historia de la música. Pero la historia de Juan Esteban Aristizábal Vázquez comienza mucho antes. Juanes nace en agosto de 1972, nace en una familia típica de la región de Medellín, una familia que vive en la capital de Antioquia, pero pasa mucho tiempo en el campo porque su padre tiene una finca en un pueblo llamado Carolina del Príncipe. Juanes se cuenta que en su casa siempre había cuatro o cinco guitarras. Ese era como el instrumento que siempre primaba en su casa. Y para rematar, vivía encima de una cantina, un lugar donde en Colombia la gente va a tomarse sus tragos y a escuchar música popular. Y precisamente, Juanes, cuando se acostaba a dormir, era lo único que no hacía dormir porque la cantina tenía esta música a todo volumen con esta música que a él le gustaba y decía, en lugar de molestarme siendo tan niño, me fascinaba y por eso fue que me empecé a enamorar tanto de esta música. Entre tangos de Gardel, boleros y música popular, recibe los valores y educación que marcan su camino. Juanes cuenta que durante todas las noches de su vida, desde que tiene uso de razón, en su casa se rezó el rosario y en su casa, pues obviamente le trataban de demostrar estos valores religiosos unidos con los valores de un típico paisa.